El perro loco de rique misma No prende el cacho Prende, no prende el cacho Vamos, daos en la fecha Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Saludos a su patrón A la zona de Paua Bueno, bueno Aquí patrón, loco Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Verde, bueno, nuestro loco Que quema los cachos Que quema los cachos Que quema los cachos el toro ¡Hum, hum! Acción Ahí va Ahí va Aireloco, aireloco, aireloco por el todo. Aireloco. ¡Torraloco, Torraloco, Torraloco! ¡Se quemó el Torraloco! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Enrique Viva Nampa! ¡Gracias, Enrique Viva Nampa! ¡Gracias!